Con el permiso de la Mesa Directiva, estimados representantes del Congreso del Estado, diputados, compañeros, congresistas y público en general, me es muy grato para mí dirigirse a ustedes la siguiente iniciativa en este segundo Congreso Juvenil del Estado de Quintana Roo, el cual tú le aderichas de ser elegido en reputación y con gran orgullo del municipio de Bacalar. La temática Manejo de Codo de Residuos Sólidos y Procesos de Reciclaje busca generar conciencia de reducción y consumo responsable, mostrando que la elevada generación de residuos sólidos, comúnmente conocidos como basura, y su manejo inadecuado son unos grandes problemas ambientales y de salud, los cuales se han acentuado en los últimos años debido al aumento de la población y a los patrones de producción y consumo. Quintana Roo genera 1.42 kilogramos por persona de residuos sólidos, que lo coloca en tercer lugar nacional. De acuerdo con el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales del 2015, la entidad capta 2.075.590 kilogramos de residuos al año, INEGI 2015. Con respuesta a ello, la presente iniciativa propone la modificación de la ley para la prevención y la gestión integral de residuos del Estado de Quintana Roo, en sus artículos 10 y 11, con la creación de mercados óptimos de reciclaje, tomando en cuenta los siguientes puntos. Punto número 1. Lineamientos ambientales e infraestructuras. Se propone revisar la ley para la prevención y la gestión integral de residuos sólidos del Estado de Quintana Roo y, mediante una plenación ambiental, implementar estrategias de manejo actualizadas para un mejoramiento en su estructura y su planificación. Se revisará y evaluará toda infraestructura y, en su caso, se generará nueva para su activación, incluyendo instalaciones de recuperación de material de reciclaje en cada municipio. Punto número 2. Mercados de reciclaje y campañas educativas. Aquí se propone rescatar programas de iniciativa privada y gubernamentales para así fomentar a diferentes empresas que se utilicen materiales reciclaves para manufacturar sus productos, siempre y cuando tomando en consideración la vialidad económica, oferta y demanda de estos. Asimismo, se llevará un programa educativo en todos los niveles sobre el buen manejo de los residuos para crear concientización y cultura ambiental en este aspecto, para así tener una buena participación ciudadana en todo el proceso mediante la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno del Estado. Entonces, podemos concluir que la presente iniciativa generará aspectos positivos como derrama económica, generación de empleo y cuidado del medio. Entonces, lo que va a representar un desarrollo sostenible. A manera de felicidad, ahora más que nunca, es necesario colaborar, encontrar sinergias, optimizar recursos y trabajar en red. Unamos fuerzas para convertir esta situación difícil en la salida que estamos buscando hacia una ciudad más sostenible. No cometamos los mismos errores del pasado y aprendamos la lección de esta crisis. Es cuando.